Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper requete bien. Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Pues traigo ya la Primoro Box que ya toca del mes de noviembre, por aquí la tengo. Madre mía, noviembre, pues el mes que viene, en diciembre, ya hace dos años, dos años que estoy suscrita a la Primoro Box. Y yo nunca he aguantado tanto con una cajita de estas así mensuales, normalmente pruebo un año, tal, pruebo cositas, me vienen muy bien también para aquí, para el contenido, porque, no sé, se descubren productillos nuevos y eso está guay por lo que valen. Pero es que esta llevo dos años y no pienso quitarme, o sea, pienso seguir porque por 11 euros que cuesta esta cajita al mes, 10,90 y algo, pero vamos, 11 euros mal contado, está muy bien, muy bien, muy bien, a mí me gustan mucho y me compensan. Que alguna suertecilla viene siempre un boquillo más floja, pues hombre, claro, todos los meses no pueden ser 100%, wow, pero te compensan unas con otras y yo la verdad es que pienso seguir otro año más mínimo porque me gusta mucho. Así que bueno, bebo un poco de agua, que me dan ataques de tos todavía, esperadme. Y ahora sí vamos al lío porque es una caja que me ha gustado un montón, pero un montón. Mira, esto no es de cosmética y es de lo que más ilusión me ha hecho y son las típicas gominolas estas que te ayudan a dormir. Yo he estado a punto de comprar esto en la farmacia porque tengo todavía, ¿cómo se llama esta planta? Pasiflora, tengo casulas de pasiflora, de artesanía basma, me vienen muy bien. He tenido también las bien dormir o no sé cómo se llaman, de mercadona, cosa así suavita, ¿vale? Que se pueden comprar, que no son cosas fuertes, que necesiten receta ni nada, cosita. Hecha base de plantas, valeriana o pasiflora, estas cosas. Y he estado a punto de comprar de otras marcas que hay en la farmacia, tipo así gominola, en vez de en pastillas, en gominola. Y cuando me ha venido en la Primor Vos, digo, genial, me encanta. Aquí vienen 30, como para un mes. Pero vamos, yo esto no lo utilizo todos los días, es dependiendo la racha en el mes que esté. Yo creo que también esté más hormonal, ¿no? No sé si os pasa, pero la semana de antes de la regla, incluso los días de regla, como que duermo peor, estoy más inquieta por la noche, me muevo mucho, no encuentro la postura, no sé. Y para esos días, porque yo concilio el sueño, o sea, yo me meto en la cama y me duermo. Pero a lo mejor me despierto las 2 o 3 horas, estoy una hora despierta, me vuelvo a dormir, total. Y esto te ayuda mucho a eso, a que no te despiertes y tengas un sueño más reparador, que se llama, y más gustosito, no sé. Así que bueno, las probaré. Os dije por Instagram que para cuando hiciera este vídeo ya os iba a comentar si funciona o no, pero es que no he tenido necesidad de tomarla, entonces de momento no. Pero en unos días, ya que las pruebes, os cuento a ver qué tal. Nada, se toma media horita antes de dormirte y dice que no tienen azúcar añadido, que son veganas, cruelty free, sabores naturales y también los colores que tienen naturales, no tiene tampoco gluten. Vamos, que está genial. Esto tendrá, pues eso, pues planta, así que te ayudan a relajarte un poco. Sí, de hecho lo pone por aquí, dice que tiene pasiflora, es que es muy buena la pasiflora para relajarte, para que el corazón ya te vaya más despacito por la noche, que venimos ajetreados siempre de la calle, del trabajo, por nuestras cosas de la cabeza, estamos ajetreadillos y no, estamos acelerados, como decía mi abuela, acelerados, y no conciliamos ese sueño. Camomila, buenísimo también para relajarse. Y también tiene melatonina, que eso es ya lo que te da ese sueñecito y hace que no te despierta. Así que os cuento pronto, muy pronto. En otro vídeo os contaré, antes de terminarla, a ver si os puedo contar, bueno, y por Instagram os cuento más rapidito, la verdad. ¿Qué más cosita? Esta crema corporal, que me encanta esta marca, mira que yo no he probado nada de esta marca, me parece. Me parece que no, de Soap & Glory, que es una marca británica, si no me equivoco. Y se empezó a comercializar ya aquí a través de maquillaje hace bastante tiempo, bueno, y más web seguro. Y bueno, esta marca es famosa en el lugar por los aromas que tiene. A mí me ha tocado esta, la de Righteous Butter, esta de aquí. Y nada, dice que tiene rosehip, tiene aceite de rosa, ¿no? Tiene también vitamina E y huele muy bien. Es formato así pequeñito, pero a mí me encanta. Es muy práctica. Y hasta para las manos y todo, y huele muy bien. Como muy femenina, como perfume así femenino, muy rica, muy rica. Y otra cremita que me encanta que venga es esta de Ciaja, que esta sí que viene, es de manos, y viene 100ml, o sea, en formato real. Y yo, mira, hace un montón de tiempo que no compro crema de pies. Yo, más que a las manos, estoy muy enfocada en hidratarme los pies todas las noches, todas las noches. Una vez a la semana me hago la pedicura, me corto la uñita, me limo las durezas, tal, y para mantener eso hasta la semana siguiente, que me vuelvo a limar, uso crema todas las noches. Y ya me pongo el calcetín. Es que ahora incluso me apetece más ponerme cremita, porque ya apetece el calcetín, tal, y se queda el pie súper hidratado y súper protegido. Y al día siguiente, nuevo. ¿Y qué pasa? Que como tengo bastantes cremas de mano por ahí, por gastar, bueno, bastante. Estoy ahora con una de edad, tengo alguna que otra también así más chiquitita, y ahora esta. Y yo con este tipo de cremas de mano, que suelen ser muy hidratantes, nutritivas y tal, yo tiro de estas para los pies, la verdad, cualquiera para los pies me sirve. O alguna del cuerpo que no termine de gustar, porque es muy espesa, muy para los pies. Aprovecharlo todo para los pies, que son divinas. Y es que cuando me hidrato los pies por la noche, ya me hidrato las manos. No tengo el tanto costumbre de hidratarme las manos así, pero al hidratarme los pies lo hidrato todo. Bueno, en fin. Que las cremitas estas de mano de Ciaja son buenísimas para manos y pies. Doy fe porque ya he probado varias. Y esta es la de Kashmir. Es que esta de Kashmir, hasta para el cuerpo la puedo utilizar, porque se te tiene que quedar una piel suavita, suavita. Así para las piernas. Dice que al 95% de ingredientes naturales, que te restaura la piel, te da elasticidad. Y que también es muy buena para las uñas y que se absorbe rápido. Pues genial. Esto también me ha gustado mucho, mucho. Bueno, esto me ha flipado porque sabéis que yo soy muy fan, muy fan de este tipo de productos de cejas. Lo único es el tono que igual me viene un poquito claro. Y ahora además que me ha oscurecido el pelo. Igual me viene un poquito claro. Pero no importa, porque tengo lápices de cejas que son como muy oscuritos. Entonces me los puedo rellenar con el lápiz oscurito y después pongo este. Y yo creo que igual hace una mezcla ahí que se compensa todo. Pero a mí este tipo de productos que me encantan. Es de Catrice, el Volume & Lift. Para cejas, concretamente yo lo tengo en el tono 20, ¿no? En el tono 20, efectivamente. Me ha tocado a mí. Pues muy bien. Aunque sea para, si no por sí solo, para fijar. Encima de otro lápiz más oscurito, yo creo que me va a gustar mucho. Y me encanta. Es que ya de por sí esto es gupillón así, pequeñito. Y esto a mí me encanta. ¿Veis? Mini, mini. Muy chulo. Pues me ha gustado un montón. Y esto, que también lo pienso utilizar yo para las cejas. Esto lo tenía yo en la cesta de Amazon. Os lo prometo. En la cesta de Amazon. Pero claro, es un producto que cuesta, no sé si eran 7 o 8 euros. Yo decía, venga, el mes que viene, venga, tal. Porque tengo otros fijadores y eso. Y la verdad, para fijarte las cejas es que te la puedes fijar hasta con gomina o laca. No pasa nada. Pero bueno, esto es un producto especial para las cejas. Es de la marca Got2b. Y es que prácticamente esto ya pagaba la caja. O sea, por eso digo que está genial esta cajita. Esto es un producto que te sirve tanto para las cejas, que es para lo que yo he visto siempre que tiene más fama. Pero también para los edges son los pelitos bebés estos de aquí. Pero bueno, yo no tengo aquí mucho. Yo no me hago... Hay gente muy apañesa, hace aquí unas cositas con los pelitos estos bebés. Yo para eso no. No, pero para las cejas le tenía unas ganas, pero vamos. Dice que esto te deja las cejas, pero en su sitio totalmente. Tú primero te las maquillas con tu lápiz, con tu sombra favorita, lo que sea. Y encima te pones esto. Lo voy a abrir ya, que no lo había abierto, ¿eh? Dicen que esto es un pegamento para las cejas. Y que es genial. Huele como a gomina. Pero muy bien, como a gomina perfumada. Viene así en este gupillón. Y ya dice que te la deja, pero vamos. No, planta ahí, tordilla, tordilla. Pues lo probaré. Voy a desechar la caja. Y lo probaremos en Lux, por supuesto. Y por último, pero no por ello, menos importante. Esto sí que lo he probado ya. Es este limpiador facial de la marca Biotin. No conocía yo esta marca. Se llama Love Your Bubbles. Ama tus burbujas. Y es un limpiador antibacterial, antibacteriano, para la cara. Y viene en formato super gigante, en formato real. Ya lo he probado. Y es de esto, aunque diga antibacteriano o tal. Tú dices, uh, eso va a resecar mucho. Eso es para piel ultra grasa. Es un limpiador suavito, como cualquier otro. Sale así en formato ya espuma. Estos formatos me gustan porque se aclaran muy rápido. O sea, tú te los pones, como ya sale la espuma y así como muy blandilla. Los que tú haces la espuma desde cero, como que esa espuma es más difícil de aclarar. Pero las que vienen ya así como en espumita, así como una nubecita, se aclaran muy fácil. Y para un laboteo mañanero, la verdad es que viene genial. Y para las noches también. Pues ya os digo, es antibacterial. Dice que tiene al 98% también de origen natural. Ingrediente de origen natural. Y que te limpia en profundidad, te quita impureza. Pues estupendo. Mira, por aquí venía en español. Bueno, básicamente eso que os he dicho. Yo ya lo he probado una vez y me ha gustado mucho, mucho. Así que lo dejo ya al uso en el baño. Tanto ya os digo, para mañana como para noche. Y me encanta. Y es que esto trae 150 ml. O sea, un formato grande, real y natural. Y yo qué queréis que os diga. Por 11 euros que tenemos de todo. Crema, ceja, crema de mano y pie. Pa' dormir bien, pa' lavarte la cara. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? A mí me compensan mucho estas cajitas, yo os digo. Estoy súper contenta con la de este mes. Así que nada, ya me contaréis si os ha venido parecida a mí o igual. O os convencen estas cajitas o no. Os podéis suscribir, que yo doy por hecho que siempre me veis las mismas personas. Pero bueno, hay veces que me preguntáis que cómo te suscribes. Pues tú vas a la web Primorbox. Primorbox, sí, Primorbox. Y ya siguen los pasos para suscribirte. Y ya estáis todos los meses. Al principio de mes te retiran los 11 euros de la cuenta. Y ya te lo envían de tal día a tal día. A mí normalmente me viene a mediados de mes. Un poquito antes del día al 15. Así normalmente la suelo tener por aquí. Pero vamos, depende también. Y nada, es que a mí me ha gustado mucho. Así que me callo ya. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.